Me dices que tú ya no me quieres, que el mundo y los placeres te importan más que yo. Por eso desde hoy mismo te digo que sigas tu camino, que todo te desvino. Prefieres bailar en las cantinas, tomar con tus amigas y ahogar la decepción. De todos los hombres que te amaron y luego te dejaron herido el corazón. Comprendo, no tienes tú la culpa, eso es lo que resulta de la desilusión. Fue un hombre que tu alma no lo olvida, que te arrastró a la vida, así a la perdición. Perdona que te haya molestado, la voz de un hombre honrado, que juró no volver. Con besos y copas he pagado, ya todo ha terminado, no hay nada que perder. Comprendo, no tienes tú la culpa, eso es lo que resulta de la desilusión. Fue un hombre que tu alma no lo olvida, que te arrastró a la vida, así a la perdición. Perdona, perdona que te haya molestado, la voz de un hombre honrado, que juró no volver. Con besos y copas he pagado, ya todo ha terminado, no hay nada que perder.